Julio Machi, docente universitario, abogado y muchas cosas más. Tenés un amplio currículum. Muy amplio currículum, vamos a dejarlo ahí. Buenas tardes a todos, gracias por invitarme. Gracias por venir. Muy buena la temática, y estaba escuchando la intro. Sé que te gustó, tu cara lo dice, que esas cosas son como que... Sí, yo creo que Sabino también, Sabino me va a ayudar, me va a tirar alguna punta. Pero sí, estaba viendo la intro que decían, y de cómo se toma el parámetro para bueno o malo. Creo que para tomar un parámetro hay que ser subjetivo, no se puede ser objetivo. En todo caso el análisis vendrá después, y después la otra cuestión es que la historia siempre la escribe A y no B. El tema también depende de quién lo ve, porque si vos hablas con un judío, Hitler va a ser el peor del universo, y si después hablas con alguien... O mismo pasado cuando hablábamos de la preproducción, hablando de un personaje que para uno es el malo y para el otro tampoco es malo. Entonces, ¿hasta qué punto se tiene esa maldad y se ven esas cosas? Es más fácil siempre hablar de los que ya no están, que es de los que están. Pero bueno, contanos quiénes son tus malos de la película, Julito. Yo hice una pequeña selección, hay algunos que se podrían meter como malos o buenos, pero le hice en base a un factor, que es el económico. Bien. Porque el religioso por ahí da a muchas interpretaciones, a mucha discusión, pero creo que el económico no falla. El sistema liberal por un lado y el comunista por el otro, creo que han despertado los mejores y los peores personajes de la historia. Entonces, bueno, ese fue el parámetro que elegí. Y los que vienen después, que también se basaron y sacaron alguna raíz o algún punto de esos, ¿no? Porque tenés los personajes que fueron naciendo, viniendo después con la historia, pero que si te fijás tienen una base, una pequeña base de eso, que hasta a veces te da miedo, pero... Y bueno... Claro, totalmente. Cuando uno dice que esta persona es un fascista, se supone, o se está llamando, bueno, a la imagen de un personaje que fue el que, digamos, el manual de... Yo digo una cosa, Julio, aparte de... ¿Cómo es, digo, por ejemplo, un manual de la eficacia política es el arte de la guerra, o el príncipe de Maquiavelo, ¿no? Sí. Y estamos de acuerdo que no tiene cuestiones de moralidad, sino cuestiones prácticas de ejecuciones políticas transmitidas a través de la historia y de la cultura. Entonces, ¿cómo también lo malo termina transmitiéndose? Porque en definitiva, si fue eficaz, si sirvió, si la herramienta o el instrumento sirvió para los objetivos que se plantearon, se llevan sin ninguna problemática moral, me parece, ¿no? Totalmente, además, muchos de estos personajes son megalómanos y tienen como si fuese un aval o un autoaval religioso o... Ya hasta en un momento se piensan... Que son dioses. Que son dioses o elegidos por dios. Claro. Bueno, y con ese norte no los para nadie y creen que todo lo que hacen está bien. También un poco los personalismos, ¿no? Como con Stalin, después pasó el estanilismo y después, o sea, y en base a eso también, vos ves, están... No es que lo quiera comparar ni mucho menos, para que no me salta en la jugular, pero cómo después con Perón fue peronismo, ¿no? Yo dije para el costado, dijiste para que no me salta en la jugular. Por la duda, pero en base a eso, cómo después se habla, o sea, el movimiento, cómo se convierte por eso en el personalismo, el que sea, o kirchnerismo, o sea, voy porque, por ejemplo, con Macri, no es macrismo, ¿entendés? Entonces, es como en eso el personalismo de se instala, el movimiento termina siendo el apellido y termina siendo por la persona. Bueno, vamos a agarrar a un buen referente de eso y además nos da el ejemplo de los tipos de personalismo. Por ejemplo, Franco, Francisco Franco de España. Estuvo muchísimos años, no fue el dictador que más estuvo. Lo que más estuvo fue Oliveira Salazar en Portugal, que no era militar, era teólogo, hizo como si fuese una dictadura espiritual, religiosa, pero dura, que se imponía. En el caso de Franco, él sienta las bases de lo que es el personalismo, la propaganda, cómo se tenía que vestir, cómo manejar, y inspiró, bueno, a Perón acá en Argentina, pero por otro lado, a otros personajes que por ahí no tuvieron la impronta o el populismo que buscaba Perón. Pinochet es uno, por ejemplo, el que quería hablar. Sí, el militar político. El militar político. O sea, Pinochet y Perón, si nos ponemos a analizar, los dos son admiradores de Franco, los dos amigos de Franco, unos con más afinidad que otros, pero no responden a intereses económicos diferentes. Uno es pro Estados Unidos y el otro totalmente en contra. Pinochet, bueno, lo primero que se puede decir de él es que está en el libro Guinness, el soldado más viejo de la historia. No sé de cuánto tiene, él empieza siendo un cadete a principio de, bueno, en su niñez y termina su carrera en 1998. En Chile la democracia viene en el 89 y recién él deja el mando en el 98. O sea, tiene casi... Yo me pongo a pensar en el caso de Pinochet también, cómo... Después vamos a hablar con alguien de Chile para que hable específicamente también del punto de vista desde lugares del hecho. Cómo se le... los defensores terminan siendo solo por mayores económicas, solo por un interés en particular de que, bueno, me sirvió por esto, o yo tuve esto, o tuve la tranquilidad. O sea, sigue primando un individualismo exacerbado que no... O sea, uno cuando es la propia no juzga con las mismas varas que cuando es el externo, ¿no? El otro personaje, el de afuera, me parece. Sí, volteó un régimen comunista, elegido popularmente por votación, con ayuda de la CIA. De hecho, el golpe es uno de los golpes mejores filmados cuando él bombardea la casa de gobierno. Creo que debe ser uno de los pocos golpes que en vivo te van filmando, te muestran las comunicaciones. Todo eso fue con, bueno, con agentes de la CIA, cámaras de la CIA, que años después lo admitieron. Y él, obviamente, para implantar el sistema que impera hoy en Chile y que en muchas cuestiones se mantiene el status quo. Por ejemplo, él empezó la iglesia, la educación, bueno, y después ciertos puntos, la economía que no se tocan desde él en adelante. Él, admirador de Franco, le gustaba el tema de la propaganda, de la imagen, del uniforme, de la marcha militar, de la gesticulación. Tenían asesores no solamente económicos, sino de imagen. Y tenía esa cosa que por un lado quería ser populista y levantaba la mano, y por el otro un gritón y se ponía a dar un discurso y le salía lo marcial, imitando o muy parecido a los discursos que hemos escuchado de, bueno, dictadores que han estado acá, que, bueno, tristemente han estado acá y que, nada, mostraban lo que eran. Claramente fue también la temática de uno de los programas, si no mal no recuerdo, dos programas anteriores, donde hablábamos de Galtieri y ese famoso discurso en donde decía, si quieren venir, que vengan. Y cómo en ese momento, lo que analizábamos con Sabino, es cómo en ese momento todo está, el país, gritando, alentando eso, y cómo esa misma frase que en ese momento pensaban que te iba a llevar a la gloria, terminó quedando en el lado completamente opuesto. Sí, además una persona que si lo escuchás en otros discursos, es una persona que no sabe hablar. Habla mal, es una persona, en algunos puntos, ignorante, que lo sacás de lo marcial. Pinochet tenía eso, pero tenía una ventaja, sabía mucho de economía, muchísimo, de libro, y economía liberal. No tenía una amplitud. Si vos escuchás a Franco, era un tipo muy abierto, que te podía hablar de la situación mundial, de lo que no le gustaba, de lo que sí le gustaba, pero él te podía hablar de todo lo mismo. El mismo Perón lo explica una vez de cómo compra los ferrocarriles, cómo de alguna manera le hace una jugarreta, bueno, las potencias de ese momento. Digo, era una persona por ahí con más cultura, con más versatilidad. Estos personajes, por ahí, los más autoritarios, justamente lo son y no quieren quedar expuestos de sus carencias. Todos en su historia de vida, o le faltaron algo, o la pasaron mal, o no pudieron llegar a algo, pero bueno, el destino los puso... Yo voy a aprovechar este momento del programa para separar a esta temática de malignos al nombre del general Juan Domingo Perón, tres veces constitucional presidente de los argentinos. Digo, porque si no, para que no sigan metiéndolo, creo que... Habla por vos. Yo voy a estar preparado para decir eso, porque si no, se confunde la cosa, ¿no? Si no, se cree que la maldad es una cuestión de juzgamiento de uno, con la información que tiene, con la información que accede, y es básicamente, creo que todo lo contrario, sino que es, en definitiva, una cuestión de a cuánto mandaste a matar, porque no estamos hablando de lo que viene después, a cuánto mandaste a encarcelar, en este sentido que estamos hablando, a cuánto mandaste a callar, y a cuánto perjudicaste con políticas públicas. Sí, yo creo que es muy discutible, y además creo que está bueno que de un mismo personaje hayan... En dos puntos, a veces se puede hablar de la dictadura de Perón, se puede ver también cuando cerró los diarios, se puede hablar de un montón de cosas, igual creo que el punto es otro, y por eso depende del punto de vista de cada uno. Totalmente, yo personalmente también lo voy a poner en los benignos, no lo pongo malo, primero que él gana, si bien sube con un golpe de coronel, ese era un golpe que fue totalmente efímero y que fue para sacar un gobierno corrupto, después abren las elecciones, eran otros militares, otra dictadura, no así el caso de Pinochet, que fue totalmente... No veo, no tiene ni comparación. Sí, sí, yo digo, por ejemplo, este gobierno actual ha cerrado varios medios, lo que pasa es que lo cierras del lado del mercado... Igual hay que hablar más que nada de la historia, ¿no? Y no desde... Ahí creo que salís perdiendo, entre Sabino y yo creo que salís perdiendo, Jorgito. Así que hablemos más de la historia. Yo creo que no. Hablemos de la historia. Volvamos a la historia. Igual dejamos, vuelvo a repetir, siempre es muy buena la discusión y siempre son muy buenas las posiciones encontradas o antagónicas, porque justamente de ahí, o no se puede sacar nada o se puede sacar mucho. No sé, Sabino, ¿qué decís vos? ¿Qué opinás, Sabino? Sí, que es muy interesante todo lo que estamos aportando. Gracias, Julio, por venir, por estar en nuestro programa. Y también, bueno, que muchas veces los extremos se tocan. Por ejemplo, mucha gente no lo sabe, pero Francisco Franco y Fidel Castro tenían una amistad, una relación muy fuerte. A pesar de que ideológicamente estaban en dos extremos, tenían una ligazón muy estrecha, a tal punto que Fidel Castro decretó luto nacional el día que murió Franco, el 20 de noviembre de 1975. El otro gobernante, el único que lo hizo aparte, fue Pinochet también. Los únicos dos gobernantes que decretaron luto nacional el día que murió Francisco Franco, Fidel Castro y Pinochet. Había una ligazón en común, sobre todo porque la familia de Fidel Castro venía de Galicia, el mismo lugar donde nació Francisco Franco, en el noroeste de España. También el rechazo a Estados Unidos, como bien lo comentó Julio. Y también los dos se admiraban mutuamente. Además, el hecho de que España al principio no secundó el bloqueo en contra de Cuba, teniendo en cuenta que Franco también tenía el precedente de que la misma España de Franco estuvo bloqueada durante la Segunda Guerra Mundial por las potencias occidentales. Así que tenían una ligazón en común que muchos hoy en día suelen olvidarlo, no se habla de estos temas por lo general. Ni en la prensa cubana, ni en la española. Y es un caso paradigmático, de hecho. ¿Qué otro caso hay, Sabi? Y bueno, por ejemplo, él habló de Oliveira Salazar, que sí, era teólogo, incursionó en la filosofía, dio clases de economía. Fue uno de los primeros economistas en la historia de Portugal. Que también Oliveira Salazar mantuvo una relación estrecha con Eisenhower, presidente de Estados Unidos, con Truman, también con Richard Nixon. De hecho, varios presidentes de Estados Unidos como que lo blanquearon al régimen de Salazar, como un aliado fiel y leal de Estados Unidos. Y ahí está la contradicción entre la frase mundo libre, que esgrimía a Estados Unidos y países que estaban gobernados por dictadores. España, Portugal, Corea del Sur, durante varias décadas, Turquía. Sí, esa relación entre gobiernos democráticos y líderes dictatoriales que se ve al día de hoy. El caso del príncipe saudí, Mohamed Bin Salman. Claro. Por ejemplo, que hoy en día está sospechado, hay una nube negra que lo rodea por el asesinato del periodista Hayogi. Que está comprobado que fueron agentes saudíes los que participaron. De hecho, la misma justicia de Arabia Saudita ha procesado a cinco personas por este hecho. En un juicio exprés, que no tiene precedentes. Y el príncipe, de hecho, vino a la Argentina para el G20. Fue honrado, fue recibido con toda la pompa. Fue saludado por los grandes mandatarios. Y nadie lo cuestiona, de hecho, abiertamente. Más allá de algunas cosas que ha dicho el gobierno de Turquía, que al final Erdogan vino a la cumbre del G20 y lo saludó al príncipe. Hay que ver lo que está detrás de todo eso, que también lo discutíamos. O sea, los compromisos laborales, los compromisos económicos, los negocios. Que van en el próximo G20, van a formar parte de ese famoso tridente donde tienen que trabajar. Y aparte, el rol que tiene que ocupar Argentina. Si en definitiva está sospechado y todo lo demás, que lo hagan donde corresponde. Acá, viste, como que intervenga un organismo internacional. No, ni hablar. Sí, parece como que hay un tipo de dictadores como que están legalizados o aceptados culturalmente, o por la cultura que nos quieren imponer ahora. Como que fueron necesarios, como que fueron golpes correctos. Bueno, eso es... Si uno se pone en el contexto histórico de antes, ahora me voy y esto me lleva a hablar, por ejemplo, de Hitler. Hitler, obviamente, que era un psicópata. Si uno se pone a ver su personaje, bien, puntualmente, es también fascista y admirador de Mussolini, copia mucho. Pero hasta lo vuelve payasesco. Pero por detalle, si uno ve... Bueno, su ministro de propaganda, el tipo era realmente un genio que supo captar y de alguna manera engañar, bueno, o se dejó engañar o aceptó al pueblo alemán para seguirlo en su cruzada. Pero digo, después, la figura de Hitler, una cosa exagerada, cómo vuelve al ejército, que se parece un poco a las películas de Chaplin o a algún papel de Olmedo que aparece en general con 10.000 millones de medallas haciendo la venia... Ya es una cosa ridícula. Que no gara ni una, aparte. Que no gara ni una. Eran todas colgadas. Claro, buena conducta. Entonces, bueno, ahí tenés otra variante exagerada a lo que es la imagen y, bueno, en lo que es funcionalmente súper agresivo y que tampoco no muestra el carácter de un alemán modelo. De hecho, todos ellos se reían, que decían, para ser el nazi perfecto tendrías que ser tan rubio como Hitler o tan flaco como Gennig. O sea, ni uno era tan rubio ni el otro... No había un... Tal cual. De hecho, a Hitler muchos alemanes, miembros de la élite alemana, lo despreciaban. A diferencia de la élite italiana que recibió a Mussolini con los brazos abiertos, los alemanes ricos o nobles lo despreciaban. Por ejemplo, Hindenburg se refirió a él hasta el último día de su vida como el cabo austríaco, despectivamente. A pesar de que Hitler había obtenido la ciudadanía alemana en 1931. También es cierto que Hitler no se preocupó mucho por pertenecer a la sociedad alemana recién hasta los años 30. Era visto más bien como un extranjero agbenedizo por muchos alemanes. Y lo siguió siendo hasta los finales de la Segunda Guerra Mundial incluso. De hecho, para muchos alemanes que lo despreciaban en secreto. Si algo tienen los dictadores y los gobernantes absolutos, es que en secreto mucha gente los desprecia. Sí. Incluso los que más se benefician con eso. Vamos al caso de España, de Franco. Por ejemplo, los Borbones, la nobleza, los empresarios catalanes y vascos, que después de su muerte empezaron a financiar a los partidos nacionalistas. Fueron los que más se beneficiaron de la política económica de Franco. Lo mismo en Chile con Pinochet, que benefició enormemente a las empresas estadounidenses, a pesar de que en Estados Unidos lo despreciaban porque era el paradigma del dictador brutal. Pinochet, a diferencia de muchos dictadores latinoamericanos, quizás un poco menos Alfredo Stroessner de Paraguay, no ocultaba la brutalidad de su régimen. Hacía todo a la luz del día. No trataba como los militares argentinos, uruguayos o brasileños de disfrazar el carácter dictatorial de su régimen. No le importaba. De hecho, Chile, si quedaba como un Estado paria, como quedó a principios de los 80, no le interesaba. Eso, Pinochet. Claramente no le importó. Y eso, muchos chilenos lo valoran al día de hoy, porque se presentó como el defensor de la soberanía nacional. Si algo tienen estos gobernantes absolutos, es que pueden llegar a tocar fibras muy íntimas de sus gobernados. El sentimiento nacional, la justicia social. De hecho, Mussolini aprobó un montón de leyes obreras con la Carta del Laboro. Lo mismo hizo Franco con la Seguridad Social, que creó en España también. Pueden llegar a tocar muchas fibras íntimas estos gobernantes. Entonces, ¿tienen esa capacidad? Saddam Hussein lo hizo también en Irak, de hecho. Lo mismo. Pinochet, otra cosa. Hoy, por ejemplo, cuando escuchamos en el Senado, o en el Parlamento, el personaje como El Medo, así con ese acento del interior, y ese discurso de que viene adentro Argentina, agresivo, que hay que defender la patria, el símil, el Pinochet era el interior, era como Eguazo, como dicen ellos, o Gaucho, bueno, eso también por ahí hace confundir o comprar cosas que, bueno, que vayas a saber que esconden, sin ofender al señor Olmedo, donde quiera que esté. Es que si analizamos a la mayoría... Debe estar cazando violadores, ya que están de moda. A la mayoría de los gobernantes dictatoriales, es que casi ninguno nació en la capital del país. Ni Franco, ni Oliveira Salazar, ni Fidel Castro. Fidel Castro nació en un pueblito llamado Barán, en la provincia de Santiago, de hecho. Ninguno nació en el epicentro, que era la capital del país. Por eso era el hombre del interior. Saddam Hussein también nació en Tikrit, un pueblito en las afueras de Bagdad, en una de las tribus sunitas más miserables del país, más pobres, en la revancha del hombre del pueblo, del interior contra la partidocracia, la oligarquía. Muchas veces se venden así. Totalmente. La casta, como se dice también. Termino de saco unión en Portugal de Salazar. Otra cosa interesante es con respecto a Fidel Castro. Muchos de los que lo critican, que no les gustan, que dicen, bueno, Cuba es una dictadura terrible, todos pobres. Si uno le pregunta quién estaba antes o cómo estaba antes el país, muy pocos... Lo saben. O lo saben y realmente no saben cómo estaba y quién era la persona que estaba. Bueno, ya... Porque la mayoría no había nacido, aparte. Muchos de los cubanos actuales, la gran mayoría, nacieron con Fidel. Nacieron bajo Fidel. Son muy pocos los que todavía recuerdan la época anterior de Batista, por ejemplo. Ya la mayoría, incluso los exiliados, los más fervientes anticastristas, la mayoría nacieron después de la llegada de Fidel al poder. Nadie, no queda casi nadie vivo que tenga memoria de la etapa anterior a Fidel. Y él, aparte, duró muchísimo también. Pero eso también hace pensar, ¿no? En el siglo XX, que fue tal vez el siglo de las guerras, de los grandes genocidios, también está el tema de la discusión de la libertad y de la opresión. Y esa la ganó claramente el mundo liberal, el mundo capitalista. Digamos, en algún punto, esto que decías, la Cuba de Batista, era una Cuba que tu único destino de mujer era la prostitución, y tu único destino de hombre era el mozo del yanqui que venía a verañar. Totalmente. Y, sin embargo, eso en la Cuba comunista claramente cambia. Son otras las opciones, por más que haya prostitución, por más que haya mozos de yanquis en hoteles 5 y 6 estrellas, pero, sin embargo, la discusión pasa por ahí, ¿no? El mundo de la libertad sigue siendo el de la estatua. Además, le cambia... Esto pasó en China, en Rusia y en Cuba. Los tres comunistas, o casualidad. Tres sociedades que eran muy parecidas al genotipo que es del argentino. Gente atorrante, pero no en el mal sentido. Digo, gente de mala vida. Como puede ser hoy lo que pasa con mucha gente acá, que la sociedad se está volviendo así violenta, que te quiere pasar por arriba, que si puedo te saco... Bueno, Cuba era un buen ejemplo, eran conocidos por ser araganes, por ser carteristas. En 40 años, él le cambia el paradigma, obviamente, por la fuerza, a los zapatazos. Bueno, otro ejemplo también, a este lo vamos a poner los malos, es Stalin, pero por la cantidad de gente que creo que no dejó ni las raíces de los árboles. Creo que fueron 10 millones, si no me equivoco... Es la cifra más conservadora, 10, 15 millones. Según él decía, la muerte de un hombre es una desgracia, la muerte de más de un hombre es una estadística. Pobres rusos, estoy pensando, con los ares sufrieron y sufrieron y sufrieron, y de repente vino la promesa comunista y los acribilló, en serio. Peor. Sí, si bien él tiene el mérito que no salen las películas, o ahora recién están saliendo las películas, que fue el que ganó la Segunda Guerra Mundial, no fue Estados Unidos. Claro. Su régimen fue durísimo, un tipo totalmente paranoico, que no le importaba el dinero, solamente le importaba mandar, hacía purgas cada 10 años. Bueno, yo creo que es uno de los más tenebrosos. Si bien Mao le gana, que en el sentido de matar gente, creo que lleva 30 millones, los chinos son más que los rusos. No puedo decir otras cosas. No, pero digo, por ahí la impronta de Mao... Y aparte pudo llamar a eso Revolución Cultural. Casi es un plan pedagógico. Falta que hayan menos mal que mataron a tanto, porque si no, no sabían porque nos estarían tapando. Que realmente la regla es ser un chino, por los números que hay en el mundo, pero digo, para ellos, yo no sé si es tanto, para la cantidad. Igual, nada, un tipo que manda a fusilar a otro, y más en esas cuestiones, no deja de ser un crimen de lesa humanidad. O sea, sí los dos, a Stalin lo voy a poner como malo, a Mao, no sé, es medio dudoso. La realidad de China previo a Mao también. Pero si en definitiva, hizo más que Stalin. Está bien, pero lo que venía anterior fue peor todavía. Entonces en términos comparativos. En términos comparativos, China siempre la ligó de a millones. Además fue un país totalmente que lo pincharon hasta que dijo basta, que no pudo más. O sea, le hizo un favor a China. Para mí, sí, totalmente. Hoy es lo que es por Mao. Otros dirían, no, yo no creo, creo que hay muy pocos que pueden discutir. El que ve hoy lo que es China, lo que son los empresarios, y cómo ha manejado ese comunismo mentiroso, con mezcla... Y cómo le da de comer a tantos chinos también, ¿no? También. Claro, porque ahí está el tema, ¿no? Cómo resolvés esos problemas de... Y además hacen un comunismo para adentro, para afuera, no hacen comunismo. Pero son regímenes fuertes. El tema de Rusia, tengo mis reparos, y el único mérito que se puede decir es, bueno, parar la ola de libertad, entre comillas, que traía Estados Unidos, que se quería comer a todo el mundo. Después, bueno, de alguna manera lo hace, pero bueno, fue un freno hasta por lo menos el 89, pero bueno, no deja de exaltarse la figura de este tipo por la falta de escrúpulos. Mao, un perfil más bajo, más despiadado, y mucho más maquiavélico el plan y a largo plazo. Una cosa que le hizo en vida hasta los años 60 en que muere, y sin embargo, es como que el legado que dejó anduvo a la perfección como una maquinita hasta el día de hoy. Idi Amin Dada Idi Amin Dada de Uganda. Bueno, ahí ya tenemos... Lo estuve practicando el nombre. Ahí ya tenemos el estereotipo... Es malo ya por el nombre. Sí, sí. Me da miedo el nombre. Del sanguinario. O sea, ese no tiene precedentes. Él estuvo en Uganda, que es un país chiquito de África. Ahí tenemos un personaje totalmente resentido. Él venía de una aldea muy pobre de África que había sido colonia de Inglaterra. Todos los países de África donde hubo colonia... Que fueron colonia inglesa terminaron con un dictador puestos obviamente por Inglaterra. Bueno, él... Él es soldado al servicio de los ingleses. Lo hacían pelar papas, cosas feas, digamos. Siempre lo resintieron mucho. Pero él tenía un físico muy grande. Era boxeador, deportista. Cuando se van los ingleses, él era el único... el militar con más alto rango ir a cabo. O sea, el más bajo rango que podía ser, pero era el más alto de su país. Se autoproclama jefe de las fuerzas aéreas, no se había subido un avión en su vida, se clava 200 medallas, pega un golpe de Estado. Ahora, las medallas garpan, no importa qué, pero es como que vos llegás y tenés medallas y decís... ¡Wow! Vos googleás la foto y lo primero que ves son medallas. Además, te imagino el tipo caminando por Uganda, cae con esas medallas y lo siguen porque es parte también de... Totalmente. Es como cuando entrás en una oficina y está lleno de diplomas y dices... ¡Wow! Esta persona la escucho, esta persona la escucho totalmente. Sí, todos. Algunos, más austeros, el caso de Stalin no usaba medallas, no usaba nada. Franco le gustaba, Perón también. No sé si tanto la medalla, pero el tema del uniforme, Pinochet recontra, medallero y amindad... Lo que pasa es que la medalla simboliza el éxito, el logro. Entonces era como... Sí, sí. Llevar eso y decís... Bueno, mirá todo lo que... Claro. Conozco varios profesionales que se pudieran trasladar los títulos a medallas. Tendrían que... Las cadenas de oro. Claro, se rompen la cervical. Además también, siempre usando ese uniforme de la aeronáutica que es por ahí el más aparatoso y los tipos no se subieron ni a un auto. Bueno, el caso de él igual tiene... Hasta canibalismo le acusan. O sea, es un tipo que ha... Que rompió todo... Hay una película que es el último rey de Escocia que habla de la vida de él. Un médico que lo conoce, era un médico escocés y te muestra cómo él admiraba a los ingleses. Mi marido me hizo verla. ¿Y qué te pareció? Bien. Él me hace ver todas las cosas de historia, viste que... Sí, 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 yo lo sé. Bueno, él se proclamaba rey del Reino Unido, de Gran Bretaña, de todas las bestias del mar, de la tierra. Él tenía un título mariscal de campo, uno de los títulos más largos de la historia, digamos. Bien, podemos ir al último, no sé si tenés alguno más, pero me gustaría hablar de Rafael Trujillo. Rafael Trujillo, dominicano, también, de los años 30 a los 60. Ah, tenemos a Pol Pot también. Pol Pot. Vamos con Trujillo. En la República Dominicana, franquista, también medallero como nadie, un degenerado, montones de denuncias post-mortem de chicas que fueron abusadas por él, hay películas también, no las recomiendo porque son malas y son desagradables. Él también, una persona, un soldado de poca monta que también por esas casualidades de la vida llega a ejercer el poder, amigo de Perón, de Franco, malo, en su gestión, a la capital le pone su apellido, ciudad Trujillo, odiado, termina siendo odiado absolutamente por todos sus connacionales que hasta le hacen una cama en el medio de la ruta y lo termina matando a tiros. Tristemente, ese fue su final. A lo que fue su personaje totalmente gritón, maleducado, golpeaba a sus subalternos, lo hacía en público, era un tipo muy violento también, una persona muy campechano en el interior. Y después el caso de Pol Pot es de Camboya. Es el, le llaman el fracaso del comunismo, el mérito que tiene es haber sacado el mérito, también esto lo digo subrayado con rojo, sacó a toda la gente de la capital y los mandó al campo durante tres años, mató a más de la mitad de la población de su país por los mató de hambre, tipos que eran médicos, arquitectos, tipos citadinos que los manda a sembrar arroz, quiso hacer un comunismo de laboratorio y le salió terrible. Cualquier cosa. No lo ganen en casa. Qué nefasto, claro, qué nefasto. Es como que agarremos a los del country y los llevemos, no sé, así. Y los llevemos a barrer una casa, pero se rompen, se quiebran ahí. Totalmente, también hay muchos, hay documentales y son también bastante fuertes de ver, pero bueno, nada, no viene mal alguna vez empaparse, es Camboya igual, el que vaya un día a Camboya, cada uno que va a ese lugar ya sabés con lo que te contás. Es cuando vas a República Dominicana, hay un mundo donde están los apartes y vos salís de la aparte y te chocás con la realidad. Yo creo que estoy en el Caribe y hay como eso. Es que sí, vos cuando vas del aeropuerto hasta el hotel vas viendo y vas diciendo pará, esto no sale. No, totalmente. Esto no se cuenta en la historia. Esto no parece cuando te venden en el viaje. Además, están aparatosos y están cerrados los apartes y eso, vos no hablas de eso. Por eso es honor incluso y para que no salga. Para el único que sale es para nadar o con el delfín. La foto y vuelva. Y vuelva. Vuelva rápido. Vuelva rápido. Bueno, hablemos de Paul. Paul Pot, como te estaba diciendo. Paul Pot se llamaba Salón Sar. Él viene de una familia budista. También, él no era pobre como la gran mayoría. Era una clase acomodada en Camboya que era lo que era Indochina, era una colonia francesa en la que estaba formada Vietnam, Laos, Camboya y otro país más y Tailandia, parte de Tailandia. Estaban todos mezclados en un solo país que era una colonia francesa. También hace un golpe de Estado avalado por China. Lleva al comunismo a su máximo extremo. Es el extremo máximo de las teorías de Marx y de Lenin. Un fracaso total. Culpable de muchísimas muertes. Hoy hay, creo que quedó un solo dirigente vivo al cual lo están todavía tratando de juzgar, pero obviamente los presidentes de turno que pasan por ahí le dan exenciones, le dan algún tipo de beneficio. Como que no se quiere hablar del tema, parece, en la Camboya actual. No se quiere hablar, no. Además hay coaliciones donde hay gente pro, contra, el único lugar hasta ahora donde se ha juzgado a esa gente ha sido acá en el mundo. Parece una cosa rara o... Bueno, pero es así, ¿no? Hay en otro de todos estos personajes que dijimos y una lista larguísima que puedo dar nunca se ha... nunca se los ha juzgado, nunca se los ha aprovechado. Pero Pinochet ha tenido... Bueno, ha sido senador vitalicio, cargo que se inventó él para... Le sacaron los fueros. Sí, pero nunca pudieron... O sea, en definitiva, sí, son procesos que salen con ciertas negociaciones y que no rompen la estructura de poder como, bueno, acá encima le metieron la guerra a Malvinas, ¿no? Entonces, todo ese proceso, pero es algo que nos debe enorgullecer como argentinos cómo avanzó la justicia en ese aspecto. Sí, totalmente, como abogado además en eso, en materia de derechos humanos fue el puntapié, en otros lados, bueno, no quedan muchos vivos, de hecho, los que quedan acá son gente que ya está rondando los 80 y además ahora por ahí el gobierno actual está como en un gris de dejar ese tema a un costado, pero bueno, también acá ahí culturalmente es muy pujante el tema que pasó en esa época, pero bueno, volviendo al tema, acá es donde se juzgaron y después otros juicios que se han hecho fueron por ejemplo los de Nuremberg contra los nazis, esos por ahí son más hollywoodescos, digo, son por ahí más armados para decir, bueno, somos Estados Unidos, juzgamos a los asesinos. O el Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia donde terminó compadeciendo Milosevic, expresidente de Yugoslavia, varios también militares y guerrilleros bosnios y croatas también. Tiene pedido de captura internacional el ex primer ministro de Kosovo, Jacín Tachi, acusado también de delitos de lesa humanidad por el Tribunal Penal Internacional que se creó para remediar lo que había pasado en Ruanda y en Yugoslavia, de hecho, hoy en día está institucionalizado por el Estatuto de Roma, pero se creó ACOC para ese momento, para juzgar esos crímenes que la justicia de esos países no iba a juzgar para nada, de hecho. Hoy, si preguntan si hay dictadores, hoy en África lo sigue habiendo, estos personajes que acabo de nombrar hay en países de África, en Zimbabue está, ahora no me sale el nombre, ya me va a salir, Obote creo que es, bueno, es un tipo que está, generalmente Robert Mugabe, Mugabe, Bordea a los 98 años, no se quiere retirar, permitió la celebración de unas elecciones supuestamente para poner un presidente títere, pero no quiere retirarse, 98 años, 98 años, Mugabe está desde que fue independiente Zimbabue, o sea, le dieron la independencia, él toma el poder y desde ahí hasta el día de hoy, de hecho, el mundial en Sudáfrica aparece con un tapado de pie, parecía Maradona, y él sigue, sigue, ¿cuántos años tiene? Hoy 98, y sigue, yo creo que Pinochet hubiese hecho lo mismo, pero no pudo, bueno, digo, esto que nosotros vemos como para atrás y revisionismo histórico en África está pasando, hay un montón de lugares, hay un montón de países que no están en África, que no están declarados por la comunidad mundial, pero que se han separado, que se están separando y que tienen dictadores o gente que se adjudica el poder, es como que hay un mundo que no vemos, pero creo que se están matando a palos con gente así, pero bueno, por ahí también tenemos la ventaja de tener todo tan viralizado que por ahí es fácil verlo, el tema es que nos lo muestren, que tener alcance o llegada. ¿Quién es el malo de la película? ¿El más malo de la película? Es una buena pregunta, yo, para mí, mi opinión, para mí es Hitler, no solamente por el genocidio, por el grado de perversión, creo. Sí, y al mismo tiempo para mí es la mente más brillante, más allá de todo. Y eso es lo más peligroso de todo. exacto, para mí es esa cosa de cómo esa mente para ese lado hizo una cosa y si lo hubieses implementado para otra hubiese hecho, sinceramente, es tan brillante como decís vos que da miedo. Yo creo que además eso, personas, bueno, él era diseñador, era artista, eso es un tipo que no venga, o sea, después se quiere adjudicar ser militar, ser primer ministro, ser todo, pero también habla mucho de qué eran o a qué se dedicaban, bueno, un tipo que se dedicaba al arte y a la imaginación, bueno, tiene la imaginación abierta para hacer cualquier cosa. Tal cual. Caso de Hitler. Tal cual, me pasó cuando fui al Museo del Holocausto, es, no soy judía, yo lo dije acá en este programa, no soy judía, no soy nada, nada que esté relacionado a eso y sin embargo, te deja completamente shockeado, esa es la palabra, te deja shockeado y, o sea, yo fui justamente de Israel, entonces, es muy fuerte, pero dicen algunos que el de Estados Unidos inclusive es más fuerte todavía. Sí, ni hablar, nada más, el tema es eso, de matar personas por matar. Claro, un tema sanguinario. Después el tema de también, qué sé yo, el tema de Mao, también muy peligroso, un tipo que era campesino, también con todas las buenas intenciones que quería él, llega a ser docente, pero él no perdía ese salvajismo y esas cosas siniestro que tienen o que dejó el marcado en los mandatarios chinos que es, si tengo que hacer algo lo hago y si tengo que apretar el botón rojo, eso es lo que está hoy en el mundo latente, hay mucho peligro, no parece, pero bueno, sobre todo entre China, Rusia, hay ahí como... Pero mirá como termina quedando en la historia también, ¿eh? Totalmente, lo que pasa es que, bueno, el tema de Mao es eso, con todas las muertes inclusive, al país, ha levantado un país que realmente era, nada, estaba destinado a desaparecer y hoy es, no solamente geográficamente, sino en economía, es de los más fuertes. Machín, gracias. Bueno, agradezco este buen momento y nada, como siempre me apoyo a RealPolitik y a todos los programas que funcionan por aquí. Muchas gracias. Gracias. Saludos.